Nosotros tenemos una lista de 25 pacientes que han sido atendidos en el hospital. En este momento tenemos tres pacientes internados. Se tienen pacientes que han sido recuperados, y me estoy refiriendo a pacientes que tuvieron necesidad de intubación. Duraron con nosotros dos semanas y han sido egresados afortunadamente bien. De esos 25 pacientes, la mayoría se ha ido a su casa. Tres fallecieron en el tiempo de que inició. Tenemos 25 atenciones. De esos 25, tres fallecieron. Y ahorita tenemos tres internados. Mazatlán ha sido muy benévolo el COVID con Mazatlán, porque hasta este momento no tenemos absolutamente nada que compararnos con otras ciudades del estado, como puede ser Culiacán, que lamentablemente tiene una incidencia muy elevada de pacientes.